¿Qué tal amigos? Esta es la tercera parte de películas animadas que no son de Disney, DreamWorks, Illumination, etc. Todos estos estudios grandes. Así que bueno, vamos a dar inicio con la primera película que es Rango, película que no pertenece a ninguno de estos estudios importantes, pero bueno, sí estuve en mis cuido, un estudio grande como lo es Nickelodeon y Paramount Pictures, que si no estoy mal, Nickelodeon pertenece a Paramount. Continuamos con la película Astro Boy, una producción japonesa. Ahí pueden ver el arte del disco, la verdad es que está padre. También, bueno, pues tienen estas portadas que tenían, o dibujo atrás. También muy padre. Igual cuenta con su doblaje en español latino. Seguimos con la película El Monstruo de las Nieves. Si no recuerdo mal, esta película es de Canadá. Ahí pueden ver el arte del disco que es bastante similar a la portada. Y bueno, como pasaba con muchas películas que no eran tan famosas y distribuían aquí en México, solo tiene el doblaje en español latino. No cuenta con su audio original. Seguimos con la película Monster House, La Casa de los Sustos. Esta es una edición en Blu-ray. Una película que fue bastante popular cuando yo era pequeño. Era muy sonada. Seguramente muchos de ustedes ya la han visto. Aquí miren, aunque la película no menciona que tenga doblaje latino, sí lo tiene. Incluso tiene doblaje castellano y no sé cuántos. La verdad es que trae muchísimos audios, muchos más de los que dice aquí. Una buena película, diría yo. Tal vez no tan infantil, como pueden ver. Miren, por ahí este. Estuvo inmiscuido en la producción, Steven Spielberg. Continuamos con la película Osmosis Jones. Aunque bueno, pues esta película también mezcla un poco de acción real. Ahí pueden ver el arte del disco. Algunas imágenes de las partes en acción real que tiene la película. Esta es una edición de Estados Unidos, pero bueno, tiene doblaje en español latino. Por ahí pueden ver los audios. Creo que no hubo edición en México. En Argentina me parece que la película sí fue editada en DVD. En una caja amarilla. Pero aquí en México creo que no. Yo nunca la he visto. Aunque bueno, puedo equivocarme. Pero bueno, a través de los años nunca me la he topado. Sí llegué a ver una edición, pero era una edición argentina. Voy a mostrarles dos películas de Sammy. Voy a serles franco. Estas películas han sido parte de regalos cuando hago compras. Y la verdad es que a la fecha de hoy no las he visto. Vamos a mostrar el arte del disco. La verdad es que ni siquiera sé de qué traten. Podría leer la sinopsis y ahí pues hacer como que sí sé, pero no. Yo prefiero ser franco. No he visto estas películas. Me las regalaron en unas compras que hice. Tanto la 1 como la 2. Ni siquiera sé. Tal vez haya otra. Eso no lo sé. Este ya es un disco más sencillo. Sin mucho arte. Por lo que estoy viendo, esta película fue distribuida por Warner. Fíjense, no sabía yo que un estudio importante estuviera aquí. Aunque no sé si fue parte de la producción o únicamente de la distribución. Me atrevería a decir que nada más la distribución. Creo que estos son los estudios que la produjeron. Y bueno, Warner nada más la distribuyó aquí en México. Porque esta primer película, me imagino que esta es primero. No tiene nada de Warner y sí dice que también aquí estudio canal. Entonces bueno, las películas de Sammy que les repito no he visto. Aún así, pues más adelante las veré. No sé si haya más películas. Tal vez ya es una saga más larga y no lo sé. Y por último tenemos la película Titan A.E. Este fue un lanzamiento de Fox. Y bueno, es cuando intentó hacer su estudio animado antes de Blue Sky. Creo que le llamaban Fox Animation Studios, algo así. Incluso también, bueno, pues llegaron a lanzar Anastasia. Que por aquí se ve en este pequeño folletito. Pero bueno, a esta película pues no le fue muy bien en taquilla. No recaudo lo esperado. Creo que incluso causó pérdidas al estudio. No sé cuántas películas habrán lanzado antes de sacar los estudios Blue Sky. Yo creo que no muchas. Tal vez únicamente esta y Anastasia. O por ahí se me puede escapar alguna otra. Pero bueno, pues unos estudios que no tuvieron mucho éxito. Aunque Anastasia pues bueno, recibió buenas críticas. Y hoy por hoy goza de una buena apreciación por parte del público. Cosa similar pasa con Titan. Las críticas de ahora de esta película son mejores que en su momento de estreno. Pero bueno, pues el fracaso en taquilla no se quita, ¿verdad? Eso así pasó. Aunque no sé, tal vez ahora ya con la venta del formato físico que hubo en ese tiempo. Las rentas, la distribución en tele. Pues a lo mejor ya los estudios se recuperaron. Pero bueno, Titana E, una película que en su momento se vendió como revolucionaria por la animación. Pero pues no le fue muy bien en taquilla. Y bueno amigos, pues esta fue la tercera parte de películas animadas que no son de Disney, DreamWorks, etc. Ya no tiene caso repetirlo tanto. Y ya con esta imagen nos despedimos. ¡Gracias! ¡Gracias!